¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Disculpen un poco las fachas y como que mientras esté haciendo este vídeo como que quiero como que decirle cuál ha sido la razón por la que me he desaparecido. Disculpen esto, es que me acabo de... no sé mucho, no sé últimamente cuando me remuevo los vellitos encima del labio, se me pone así, no sé por qué. Pero that's beside the point. He estado alejada por varias cosas, estuve enferma, las nenas estuvieron enfermas, mi esposo estaba enfermo, nos mejoramos, se volvió enferma mi esposo con una infección en las vocales y bronquitis también y muchas veces cuando tengo el tiempo de hacerlo, pues para serles sinceras, las nenas no me dejan, siempre la bebé quiere estar conmigo. Sí, no quiero tener como que estar grabando un vídeo y que ella esté aquí gritando porque pues eso es lo que ella hace gritar. Tengo los labios esbaratados. Pero nada, hoy va a ser como que un haul y mientras le estoy haciendo las cosas, como que voy a usar varias de las cosas que pues tengo o que he comprado, pues para que le vean como que, cómo trabaja y eso. Muchos me van a preguntar, este, sí, me estoy aclarando el pelo, no se ve muy bien en cámara, pero me lo estoy aclarando poco a poco. Eso es una de las cosas que he estado haciendo y pues todavía estoy trabajando, me quité, me llamaron, no quieren que me quité, no sé, no sé qué le pasa a esa gente, por qué me quieren ahí tanto, pero me llamaron y pues regresé, encima de eso regresé al gimnasio, eso me quita tiempo del día, yo empiezo de 9 a la mañana, salgo a las 5 y media, tengo que esperar a mi esposo que estará a las 6, de ahí que él sale, nos vamos para el gimnasio, salimos como a las 7 y media, 8, buscamos a las niñas, vinimos, hacemos de comer y bueno, pues el tiempo que nos sobra es para relajarnos, bañarnos, poner las nenas a dormir, Si tiene asignación la grande Hacerla Nada Aparte de eso He estado haciendo Compritas de aquí a allá Algunas un poco Más costosas De lo normal La cual es una de Esas cosas con lo que estoy grabando Que es la cámara Déjenme saber como se ve la calidad Y como se Escucha el audio Pues no sé Este no es el primer video Es el tercer video Pero los otros videos Si hablé fue bien poco Y el otro era fast forward Y en ese video Tuve mucho 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 Complaints Porque pues no tenía audio Y es que el video duraba 30 minutos Y pues no quería estar ahí Dándola hasta por 30 minutos Porque yo sé que a muchas No les gustan los videos así de largo So decidí que Como ya hacía tanto tiempo Que no subía un video La luz estaba malísima Y pues quería tener ya un video En el canal Fuera de lo que fuera So Ese no fue el mejor video Pero bueno Ahí tenían un video Y pues nada Vamos a empezar Este Pues la cámara Que estoy grabando Es la Canon Rebel T6i Esa es la La cámara Deja a ver A ver algo A ver si puedo cogerle La caja Perdón Es esta Es un Fue una inversión Pero pues Cuando a uno le encanta Algo Como a mi me encanta Hacer esto Pues si vale la pena Y pues no me arrepiento También La Ring Light También la obtuve Es de esta marca No es la misma Que todo el mundo Está comprando De la marca Newer Es esta Y a mi me salió En 110 Bueno 120 Con envío incluido Y me trajo Muchas cosas Me trajo La extensión Para poner la cámara En el ring Me trajo El tripod Me trajo Ruedas para el tripod Me trajo El diffuser Ahí donde está Es como Es como para Para que la luz No se vea tan intensa Pero pues Yo quiero que la luz Sea así de intensa So Este Si Eso Trajo muchas cosas Y el envío Fue súper rápido Vino súper bien Empacado Si Encuentro el link De donde lo compré Lo compré en Amazon Si consigo el link Se los voy a dejar En la cajita de información Por las que estén Interesadas Y Lo demás Que tengo aquí Que muchas cosas No las he sacado Y fui a la tienda De Adolar Y conseguí Un Cosmetic Organizer Y Tiene Seis compartimientos Y se ve así Y bueno aquí Tú puedes poner Labiales Aquí puedes poner Brochas Que sean pequeñas Y Si A ver Vamos a ver Si es Vamos a ver Pueden poner Delineadores Mira esto Chévere Es como un mini Organizador De Brochas Y Puedes usarlo Como labiales Si quieres poner Hasta más cara Puedes ponerla Un primer Un labial Un labial Hasta un Un corrector Y está todo Acómodado ahí Como Esto sería Ideal Para Organizar Las cosas Que usas Al diario Que no tengas Que estar Buscándolas Todo el tiempo Y bueno Yo compré Tres Porque una De ellas Se la voy a enviar A mi mamá Y una Es para El sorteo Que voy a tener Pronto En el canal So Si So Que es esto Esto lo voy a botar Este lo voy a dejar afuera ¿Ves? Compré uno Y otro Uno va a ser Para el sorteo Y uno va a ser Para mi mamá Lo otro me lo compré ¿En dónde fue esto? En Kmart Y ustedes no me van a creer Esto Yo pagué Por esta brocha Uno Cuarenta y ocho Son de la marca London Soho New York Y pues Trae Una Brocha Para difuminar Y son bastante Suaves Una Pencil brush Oh Tienen nombre Wow Esta es Una crease brush Ahí lo dice Crease No lo voy a enfocar La smudge brush Esta es Para la sombra Y esta es Para Pues para las cejas Y eso Uno cuarenta y ocho Entonces Setenta y cuatro centavos Me salieron estas pestañas De Wet n Wild Nunca las había visto Son estas Están bien lindas Me compré dos Estaban a setenta y cuatro centavos So Why not Y entonces En En CVS La cual yo espero Es mala La voy a tratar Ahora mismo Me compré La Milani Conceal and Perfect Foundation Dice Dice que De cobertura Mediana A completa Liviana Libre De Aceites Larga duración Y resiste El agua Y el sudor Vamos a tratarla Son animales Son salvajes No sé Ok So Este Tiene pompa La cual Me gusta El hecho Que tiene pompa Yo espero Que me mache Yo soy super blanca So Pero primero Quiero probar esto Me compré Esto De De Heart Candy Y es un Hydrating Face Primer Mist Dice Promete que es Liviano Hidrata Y Te da Radiance You will get The benefit Of Priming Hydrating And refreshing Your face Tiene que Agua de coco Infuse To boost Para Promover La hidratación Dice que Tiene los beneficios Hasta 12 horas Deja Deja La piel Suave Hidratada Blah 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 A ver Si de verdad Huele a coco A mi me gusta El olor a coco Pero no Una cosa Yo rápido Huele Huele a coco Jansio Pero a la misma Vez No Dice que No tiene Alcohol No tiene Silicona Y no tiene Aceite Y cuesta 8 dólares Bueno Lo que Esto Esta cosa Se cerca Bueno Yo no sé Yo creo que Esto es muy Muy clarito Para mi Sorry Si escuchan Los vecinos Es que Tampoco Les he dicho Que me tuve Que cambiar De lugar Porque Compramos Un juego Cuarto Y El juego Cuarto Es bastante Grande Y pues No nos cabía Bueno No me cabía La mesita Estoy utilizando Una Esponjita Que de hecho También La compré Reciente Y me gusta Bastante Necesito Ver Si Se me está Quedando Porque Como La cámara Tiene un Viewfinder Tiene como Que una Pantallita Yo no veo De lejos No sé Cómo Se me está Viendo Es Yo creo Que es Un Poquito No Me macha Bien Te lo estoy Diciendo Yo soy Casper Compré La más Clarita Que hay Aunque En sí Estas bases Se veían Muy oscuras Para el tono Que decía Yo vi Muchos Reviews De personas Que compraron La base Del tono Que siempre Compran Su base Y les quedaba Muy Oscura Por eso Yo decidí Cogerla Más clarita Porque En sí Yo soy Bien Blanca Literal Tiene Tiene Muy buena Cobertura Así Se ve Me pinte el pelo Ok No siento Que me tenga Que cubrir Las ojeras Porque No lo siento No siento Que de esto Con que me debería De sellar Esta base Yo Trajo Cuando compré Esta esponjita Trajo La miniatura De la esponjita Y es un Éxito Total Como que se ve un poquito La rojez De la nariz Pero No tanto Ok Otra de las cosas Que ordené Y esto Lo llevo usando Mucho Es el Mary Lou Nizer De The Balm Y es este Y También compré El tono ¿Cuál es el otro tono Que yo compré? El Cindy El Cindy Lou Este mismo Y es este Y a mí me encantan Me enamoraron Definitivamente Valen la pena Otra cosa Que conseguí Fue este Delineador De Maybelline To Maybelline New York Y dice My Pencil Miren Que barato Lo conseguí 1.50 Dice Dice Di que No sé Si esto Fue una Si esto Fue una Una Este ¿Cómo se llama eso? Algo que ellos Sacaron hace tiempo Pero Yo lo vi Y me llamó La atención Y con 1.50 Que valía Que iba a perder John Nada Coño Y es un tono Que no tengo Si no me equivoco Es un tono Gris Es hecho en Brasil Y es gris Y es un gris Metálico Está bonito No tenía Algo así Entonces Conseguí De los De los Rimmel Show Off Este Encontré Había muchos De estos Pero el más Que me llamó La atención Fue Este mate Dice Velvet Matte Y es en el tono Atomic Rose Y por 2.50 Que costó Que bello Que bello El otro El otro Que tengo Es en el color Galaxy Me cago en nada Poco me llevo La uña Con todo Es ese Oye yo quiero Chequearme Algo Bueno Sorprendente Porque usualmente A mi Rápido Se me Se me hacen pliegues Debajo de los ojos Y todavía No Eso no ha pasado Ya También Ordené Por ebay Esta es el Esponguita De la marca Quiero Quiero Y venían Dos Y son Bien Bien Suavecita No son duras Para nada Yo sé que Si las mojo Van a esponjarse Bien brutal Y me gustan Lo compré Dos Y En En TJ Maxx Compré Esta que son De la marca Cream Y vinieron Estas dos juntas Con una brocha Y un Y una bolsita De cosméticos Y también Por Seis Eso estaba A $12.99 Entonces Estas tres pequeñitas Que vinieron En un paquete Estaban a $7.99 Y Estas tú las mojas Y se Se inflan Una cosa bien brutal So Vamos a esperar Que estas También sean Igual A abrir esta también Porque yo he estado Loca Por hacer esto Para guardar Todo esto Porque Gracias a Dios Me pude comprar Otro Alex drawer Y ahora estoy Como que Organizando las cosas Un poco mejor Porque no sabía Donde poner las cosas Por Ebay Me ordené Estas Mink Lashes Y son las 114 Mira que cosa Bella Son preciosas Me compré Cinco de ellas No No Gracias.